Buenos días, buenos días. Estamos en Palestina Huila. Vamos a empezar con esta nueva aventura. Ahí está el rolito. Salve, rolito. Vamos allí a calentar, Santico. Entrada. Buenos días. Vamos hasta el fondo a mano derecha. Gracias. Buenos días. ¡Los de Rojo! ¡Los de Rojo! Voy, voy, voy. Vamos a dar la cura ahí. Vamos a dar la cura ahí. Tomó la boca ahí. ¿Sí? Los de Rojo, por favor, señores. ¡Venga, muchachos! ¡Que estén de rojo! ¡Los de rojo, por favor, señores! ¡Avengan, subidiense rojos! ¡En ustedes 109! ¡Hola, buenas! ¡Gracias! ¡Venga, avance la categoría! ¡Vengan para acá! ¡Vengan para acá los rojos! ¡Los rojos! ¡Por acá, recibiendo ustedes! ¡Que van a salir! ¡Avanse más bien ahí! 5, 4, 5, 6... 12 segundos... 12 segundos... 12 segundos... ¡Se cuesta en anegoría! ¡Dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Fuerte! está bien Buenas tardes. Buenas tardes. Empezamos bien. Y seguimos subiendo. Buenas tardes. 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 ¡Gracias! ¿A dónde es? ¿A dónde es? Me muerto, papá Ya venimos Qué bonito No, 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 no ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno muchachos, ponen kilómetros a meta. Estuve subiendo. Dale que si se puede. Me siento bien, me siento bien. Vamos a ver, vámonos baja. Me faltan por ahí 4 o 5 kilómetros. Vamos a coronar la cima. Excelente. Vamos a coronar. ¿Cuánto? ¿Cuánto? No. 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 Lo último. Ande. No. 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 Vamos a comer paletas Un Gatorade Un Gatorade Ya voy Muchachos, ¿cómo les fue? Todos igualitos En bicicleta, todos igualitos ellos Don Cairo Marchand, papá Estamos ganando a Canberra Bueno muchachos, miren, estamos aquí En la... Esto es un centro recreacional Donde ya está llegando todo el mundo Allá están los muchachos del hospitalito Ahorita les pido una Unas palabras Venga Julián, unas palabritas de la ruta ¿Cómo le pareció? Muy bacana, dura, chimbal No tan técnica rápida, pero muy bacana ¿Qué por eso crees que quedó? Paisaje, yo creo que top 15 Ahora quedó por ahí de 45 Yo llegué por ahí 15 minutos Después de Julián, entonces por ahí también 20, top 20 yo creo Fueron 2000 metros de desnivel con 70 km 2000 metros de desnivel en 70 km Estuvo buenísima esa ruta Unas palabritas aquí de la gente élite Vitalito Hey Manor Doñez Parse, ¿qué tal? Bien, gracias a Dios ¿Qué le pareció la ruta, perro? Dura, güeya Dura, gente desde el comienzo Un ritmo muy fuerte Pero bacano Creo que se enfermó, estaba como enfermo Un dolor de estómago Pero estaba como antes de la ruta estaba así o durante la ruta? O me iba algo como Mali Los primeros kilómetros Los primeros kilómetros No pude comer nada, solo agua Con agua pude terminar Sí Diego, ¿cómo le fue Diego? Muy bien Diego, Diego como? Rodrigues Diego Rodríguez También top 8 Top 10 Top 8 ¿Qué le pareció la ruta? Sí gente, muy buena Los paisajes excelentes Muchísima Hay que volver Hay que volver Hay que volver y coger boggy Esa es la segunda versión de ustedes? Segunda para hoy Segunda de... ¿La vez pasada sí le fue mejor? La vez pasada... Si estuvo, ¿qué es esto? Creo que fue el que quedó 5.2 Ah bueno parce, felicidades entonces Venga Venga Que debe ser... Que está volviendo vea, que está volviendo Está... Estuvo enfermo como 3 semanas Y está volviendo Y está recuperando Creo que entró después de Diego Como noveno décimo Y vamos a ver Tengo que esperar las aulas de las clasificaciones Pues por ahí se las pongo Sí El abierto varones Hace entrega Su camiseta Le van a entregar el tropeo El recuerdo El detalle De esto que dice así Clasificación general Categoría Open abierto Primer puesto Centro Comensal San Cancio Aparece la leyenda Serios Caldas Aparece el cuartiente amarillo Gobernación de Caldas Secretaría de Desarrollo Empleo e Innovación Primero la gente Póngale cuidado Póngale Primero la gente Comparece la leyenda Si nos decimos Puebo ¿Qué es lo que nos da? Gracias.